La Ruta Nacional 228 Miren los girasoles Ahí están los girasoles ¡Qué hermosos! Entramos en la Ruta 228 Y allá vamos Venimos por Ruta 228 Estamos a un 20 kilómetros de llegar a la ciudad de Tres Arroyos Y también llega a girasoles Esto está muy lindo Se despejó un poco Ahí no vuelve, pero también el sol Por tramos La verdad, vamos relé Estamos llegando a Tres Arroyos Allá se junta la Ruta 228 con la Tres La Tres es la que va hacia el fin del mundo Y bueno, allá vamos Bienvenido a Tres Arroyos Ruta Nacional 228, kilómetro 135 Estamos entrando a la ciudad La energía está nublada Ahí tenemos la estación de servicio Vamos a cruzando el brazo de Tres Arroyos La Tres Arroyos La Tres Arroyos Ahí En 400 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección a Avenida Primera Junta Ruta Nacional 228 Bien, estamos en la zona Ya de la ciudad De desarrollo Vamos a parar un rato Así descansamos Bueno gente, veníamos por la ruta 228 Llegamos acá a Tres Arroyos Y ahora estamos por la avenida Belgrano Vamos hacia el centro Hacia la plaza principal Muy lindo Salió el sol Está muy agradable Esta es una ciudad que cuenta con Con unos 93.000 habitantes Está a unos 98 metros Sobre el nivel del mar Y vamos a conocerla Mirá, ya se ve la cúpula De la iglesia Con el reloj Muy lindo, ¿no? La avenida es muy linda Acá está la iglesia Allá donde va la camioneta Donde pasó la punta Acá era más fácil Uy, qué linda que la iglesia Es parecida a la de Ramallo Estamos en la plaza principal de Tres Arroyos Gira a la izquierda Con dirección a Doctor Maciel Es igual a la de Ramallo Mirá Vamos a intentar estacionar Bueno, acá estamos en la plaza principal Acá nos enteramos que esta camioneta Estuvo acá en Tres Arroyos Allá por el 2020 Seguramente vino a través de telas Acá estamos En la calle Alsina Y avenida Rivadavia Para variar Estamos en la plaza principal de Tres Arroyos Y acá se ve en la iglesia principal Sí, pero varía en la iglesia Me parece que la conocía Esta es la municipalidad de Tres Arroyos Ahora la vamos a tomar un poco de enfrente Acá está la bandera de Tres Arroyos La bandera de la provincia de Buenos Aires La Argentina Y el general San Martín Sí señor, ahí está El edificio de la municipalidad de Tres Arroyos Es impresionante la arquitectura Esta plaza que creo que tiene cuatro manzanas General San Martín Hermoso edificio Donde hice la previsión Bueno, bienvenidos al parque Ángel Cabañas Un espacio de 32 hectáreas Es enorme Para que la gente disfrute Acá, muy cerca de la ciudad En Tres Arroyos Acá dice que no compartas el mate Que disfrutes el parque Y que está prohibido ingresar perritos O sea que la Queen se queda en casa Entrada Entrada Muy bien, acá estamos entrando Hay miles de especies de árboles Esto es enorme Esto es enorme Para recorrerlo creo que nos va a llevar Una semana No sé Una semana Por lo que dicen que es enorme Por lo que dicen que es enorme Pero bueno Qué belleza, qué lugar divino Es inmenso Dice que tiene hasta parrillas Una pileta Hemos estado en parques gigantes Pero creo que como este ninguno Miren lo que es esto Hola mi amor Realmente es magnífico entrar acá Miren lo que es esto Es una belleza Este parque Ángel Cabañas Las cosas que se ven Es impresionante Naturaliza pura Naturaliza pura Esto realmente es maravilloso Hay que disfrutarlo Hay que verlo con los propios ojos Lo que nosotros le podemos mostrar Es muy poquito A lo que parece Tiene que venir a Tres Arroyos Y es maravilloso Hay que venir a Tres Arroyos Un lugar que está muy bien Muy bien cuidado Muy bien diseñado Para todos los gustos Pero esto es maravilloso Este parque Impresionante Miren lo que es esto De una antigüedad Impresionante Acá dice el parque Cabañas Esta parte se llama Paseo del Arroyo Miren lo que es Muy lindo Vamos a cruzar este puentecito Este es uno de los arroyos Son tres Que belleza Miren como corre el agua La fragancia El aroma A los árboles Eucaliptos Pinos Palmeras Y el aroma El aroma del agua fresca Es impresionante Sí Perfume 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 de naturaleza Muy lindo Así que estamos con Julio Así que estamos con Julio que gentilmente nos explicó bien toda la zona del parque Y vamos a disfrutar de acá Y vamos a disfrutar de acá y nos explicó donde ir a la YPF a dormir Muy amable Gracias Gracias a ustedes Y dentro del parque está la gruta de Seferino Manamuncura Mirá que lindo Hay de todo Mirá Allá hay una casita Otro puente Maravilloso Bueno Acá estamos con los palmeras No te muevas Qué lindo Está con los palmeras En este hermoso paseo Son eucaliptos Por allá a la derecha está la consentida Mirá Allá se ve un pedacito Ahí está Acá sí Cabañas que todavía no pudimos Este es un sendero de 1600 metros para correr, caminar Va marcando, ven, dos metros Allá hay fogones, juegos para niñas Y cabañas también dicen que hay Y cabañas también Así que Es grandísimo Mañana con tiempo Vamos a disfrutarlo un poco más A la mañana Con el mate Ahora ya se está yendo el sol Así que a la mañana venimos Allá nos espera la consentida Gente, muy buenos días Bienvenidos a un nuevo video Estamos acá en la ciudad de Tres Arroyos Saliendo por Ruta 3 Kilómetro 495 Vamos a ir hasta Coronel Dorrego Y ahí vamos a doblar hacia la Sierra de la Ventana Villa Ventana A conocer un poco la sierra Salir un poco del mar Un día espectacular A sol a pleno Hay algunas nubes Que se ven allá en el fondo Pero está lindo Está agradable Vamos a tomar unos mates Y acá vamos Acá estamos Acá vamos los dos en viaje Vamos a tomar unos mates Vamos por la Ruta 3 La Ruta Nacional Una de las más largas Porque va A fin del mundo Ya llegaremos Ya llegaremos Son las 9 y 45 Más o menos de la mañana Tranquilos Acá en Tres Arroyos El clima es re lindo No hace ni calor ni frío Y bueno Ahí vamos Te vamos a ir mostrando el camino Bueno Son las 10 y 10 de la mañana Vamos por la Ruta 85 Vamos Mirando girasoles Algunos choclos Que aparecen En el camino Está hasta el raíz Y muchas elevaciones Vamos subiendo y bajando Vamos hacia la sierra de la ventana Ya no es llano el camino Ya es ondulado Muy lindo Está lindo Alguna nube que está para el sol Se ven algunos ruparrones Está muy lindo Muy lindo El camino está muy lindo Seguimos por Ruta 85 Rumbo a las sierras Estamos A unos 20 kilómetros De llegar a Coronel Pringles Así que Allá vamos Al caballo Se ven algunas elevaciones Allá ven Ahí Empiezan a ver todo tipo O sierras O sierras Elevaciones Y el cielo parece pintado No sé por qué Esa nubecita Es pintado este cielo Me encanta Miren lo que se ve allá Se ve en la sierra Contra de los girasoles Todo un manto De girasoles En el campo Y arriba En la sierra Impresionante No se alcanza A ver Pero bueno Seguimos por Ruta 85 Está divino Divino Las nubes Siguen siendo La postal hermosa Acá llegamos Por Ruta 85 Llegamos Con el Pringles Y de acá Cruzamos con la Ruta 51 La que viene de Ramallo Allá viene Ahí de donde va la camioneta Allá está la 51 Nosotros tendríamos Que agarrar Con la 51 Exactamente Pero vamos a parar Por acá Creo que si vamos a Pringles Tenemos que doblar Acá a la derecha Si encontramos Un lugar acá Que tenga señal Ahí va la banca Llena de leche Es lechera Mirá que hermosa Acá está El balneario Municipal Que cobra Dos mil pesos La estadía De las motorhomes Estamos en Tres arroyos ¿No? No No estamos En Tres arroyos Estamos en Coronel Pringles En el cruce De la ruta 85 Con la 51 Vinimos acá A comer Un guisacho Impresionante Que hizo cari Allá se ven A lo lejos Las sierras Y acá estamos Coronel Pringles Hacia el mundo General Pringles Es una ciudad Que está ubicada Como al sudoeste De la provincia De Buenos Aires Estamos a una altitud De 250 metros Sobre el nivel Del mar Allá se ven La sierra De Piyawincó Y es una ciudad Que pertenece Al partido Del mismo nombre Y ahora vamos a retomar La ruta 51 Lo vamos a tomar Para ir Hacia la sierra De la ventana 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 De la ventana